Muy buenos días mi gente, le habla la Boricua, saludos, saludos, esperamos que se encuentren bien, gracias a todas por la sintonía, video, otras video, bueno, hasta la otra sesión para este domingo, para la CBS 1.25 Acuérdense que cada estado, en cada pueblo, en cada país, cambian los taxis, cambian los precios, cambian el valor del cupón No se olvide que este domingo llegan 4 inces, supuestamente lo que dice en el escedio, vamos a recibir 2 replon, un email source y un PG No se olvide que cuando usted compre su periódico, verifiquen antes de irse para su casa que tenga sus inces adentro, ok Bueno, estos son más o menos ideas, no me tienen que seguir, no me tienen que seguir Antes de empezar, quiero dejarles saber que CBS cambió la manera de que usted compraba 30 dólares en producto y te devuelven 10 dólares Ahora tiene que comprar producto por producto, que no me gusta para nada, para nada Pero con ti eso vamos a hacer el milagrito y vamos a joder a CBS, ok Transacción número 1, vamos a explotar aquí, vamos a buscar, no vamos a pagar, a buscar gente, a buscar, ok Acuérdense que esto es más o menos idea, no me tiene que seguir, ideitas, ideitas, gente, no me tiene que seguir Si usted tiene una transacción diferente, la puede postear debajo de este video, no hay problema ninguno Para que las demás se puedan beneficiar, papel y lápiz a mano y let's rumble Transacción número 1, vamos a coger 2 Rock Facial Care que están a 10 dólares con 49 centavos Acuérdense que en su tienda puede que esté un poquito más o un poquito menos, ok Vamos a coger 2 Soft Soul, Ham Soul Que están a 2 por 5, si usted quiere coger jabones, eso está de su parte, ok Por cada lado que está comprando, te devuelven 2 dólares en ICB, le mete uno por tarjeta Mi monto total, el monto total de 25 dólares con 98 centavos Y empezamos con el cuponeo, le voy a dar el documento del Rock Facial Cleansing Care Que está en HealthyEssential.com Tienes que poner un poco de información en tu email para que puedas imprimir el cupón 2 Necesitas 2, ok Vamos a dar un 25% que la máquina roja lo está hablando con cualquier producto que usted compre De Facial Care o Agni Product, ok Le voy a dar un documento de 1.50 dólares con la compra de cualquier producto Body Wash Liquid Ham Soul, con la compra de 5 dólares o más La máquina roja también estaba dando ese cupón Le voy a dar un componcito con la compra de 2.1.2 Un dólar de Shop Soul Ham Soul Smart Soul, 1.18 Te va a bajar a 13 dólares con 73 centavos plus da o Ebook Pero te devuelven 12 de los Rocks y 2 dólares del Ham Soul El 25% del Faceail Care te va a tomar, te va a restar menos 5 dólares con 25 centavos, ok Eso si vienes a ver esta transacción número uno, te salió Free Después de los ECB Nos movemos a las 2 Usted para cuando usted diga No me tiene que seguir Estos son ideitas gente Ideitas Vamos a enfocarnos en los medicamentos Compras 30 y te devuelven 10 límites Una vez Vamos a coger un Robitocin El Robitocin está a 6 dólares con 99 centavos Vamos a coger una Advil La Advil está a 6 dólares con 49 centavos Vamos a coger dos temas Que eran de 4 dólares con 49 centavos Vamos a coger unas pastillas Cal Trade que están a 8 dólares con 99 centavos Si usted quiere con una Centro o una Nexus Está de su parte Usted puede combinar los productos Dependiendo de los cupones que usted tenga El monto total de 31 dólares con 45 centavos Y empezamos con el cuponeo Déjeme mover mi paginita Ok, vamos a darle un cuponcito De Robitocin, Resplon 14 Vamos a darle dos cuponcitos De 2 dólares al del Thermakea, Resplon 14 Vamos a darle un cuponcito Con la compra de 5 dólares o más En cualquier pastillas Advil, Alive o CVS Brand Un dólar off Ok, eso lo está dando la máquina roja Le voy a dar un cuponcito de un dólar off De la Advil, Resplon 14 Y le voy a dar un cuponcito de 2 dólares Solo de las pastillas Cal Trade, Resplon 14 El monto total te va a bajar a 22 dólares con 45 centavos Y ahí empezamos con el cuponeo Le va a dar 14 dólares ECB, perdón Los ECB Le va a empujar los 14 ECB De la transacción número 1 Te va a bajar a 8 dólares con 45 centavos Pro Star o Evo Pero te devuelven 10 dólares Que si vienes a ver esta transacción Con todos estos artículos Te salieron absolutamente un free Y si estás un poquito de money maker Nada mal, people Nada mal Nos movemos a las 3 Vamos a buscar el único freebie Que es esta semana Que es el vino Ok Esta 4 dólares con 99 centavos Lo puedes hacer 4 veces por tarjeta Si usted lo quiere hacer 4 veces Está de su parte Ok 4 dólares con 99 centavos Ok Vamos a coger 3 Maybelline más cara Aquí estamos Uh, perdón Compras 2 y te devuelven 4 límites Una vez Ok Ahí usted coge lo que usted quiera Si usted quiere coger liner, lipstick Eso está de su parte Pueden combinar los artículos Eso está de su parte Acuérdese de hitear 12 dólares Para que te devuelvan tus 4 dólares Yo voy a coger 3 Maybelline más cara Que están a 5 dólares con 99 centavos Ok Acuérdese que eso está de su parte Usted combina Y usted coge lo que usted necesite Para usted y su familia Entonces más o menos idea Ok Vamos a enfocarnos aquí Compras 15 y te devuelven 5 Vamos a coger 3 desodorantes Ace Que están a 5 dólares con 49 centavos Mi monto total El monto total de 39 dólares Con 43 centavos Hoy empezamos con el cuponeo El primer cupón que le voy a dar Es el 4 de 20 Verifiquen su email Lo están enviando El 4 de 20 Es el primer cupón que le vas a empujar Le vas a dar 3 cupones Del Ace De 2 dólares De cada uno Que viene este domingo Redblown 1.25 Le vas a dar 3 cuponcitos De 3 dólares off Del Maybelline Redblown 1.4 Le vas a dar un cuponcito De 4 dólares off Con la compra de 15 dólares O más On any Maybelline Mascara Lipstick O nail Ok 4 dólares off Le vas a dar un cuponcito Del vino De 2 dólares off Que está en el Smart Source 11.19 Ok Te vas a bajar A 14 dólares Con 43 centavos Después del cuponeo Le vas a empujar Los 10 dólares Easy B De la transacción Número 2 Te vas a bajar A 4 dólares Con 43 centavos Plosta O Ibu Pero te devuelven Voy a ver Mi libretita 4.99 4 y 5 Te devuelven 14 dólares En Easy B Que esto no está Nada mal Pipo Nada mal Alright Nos movemos A la cuarta Usted para Cuando usted diga Vuelvele a recargar Que esto son ideas Vamos a enfocarnos A las medicinas Otra vez Aquí gente Compras 25 Te devuelven 5 Ok Límite 1 Por tarjeta Eso está de su parte Lo que usted quiere coger De aquí Eso está de su parte Esto son más o menos Ideas Pipo Ideas Vamos a coger Un Airborne De 7 dólares Vamos a coger 3 Trimene A 6 dólares Ok La máquina roja Este domingo Te va a dar un cuponcito De los chocolatitos Riz ¿Dónde está? Y te va el de la Coca-Cola Vas a coger una Coca-Cola También ¿Dónde está el de Riz? Dime si está arriba Un momentito La máquina roja Te va a dar un cupón Para los chocolatitos Riz Aquí estamos gente Ok Un Riz Y una Coca-Cola El monto total El monto total El monto total De 27 dólares Con 86 centavos Y empezamos Con el cupón Le va a dar un cuponcito De un dólar 50 Del Trimene La medicina De SmartSource 111 Le va a dar un cuponcito De un dólar All the Airborne SmartSource 111 Le va a dar un cuponcito 24 centavos De la Coca-Cola Que la máquina roja Te lo va a dar ese domingo No se olviden Escanear su tarjeta En la máquina En la máquina más deseada De todo el mundo La máquina roja Para extra cupones Le va a dar un cuponcito Del cuponcito De un dólar De Riz De chocolate De un dólar Te va a bajar A 21 dólares Con 12 centavos Le va a respetar Los 14 EasyB De la transacción Número 3 Te va a bajar A 7 dólares Con 12 centavos Prosta O Evo Pero te devuelven 5 dólares En EasyB Que si vienes a ver Todos esos artículos Después de los EasyB Fue simplemente 2 dólares Con 12 centavos Que gente No está Nada mal Nada Nada mal Nos movemos A la quinta Aquí gente Esto está bueno Compras 10 Te devuelven 3 Límites 1 Por tarjeta Al que usted compre Lo que usted quiere Lo que usted necesite Para usted y su familia Voy a coger 4 potes de ragú De un dólar 50 Y voy a coger Dos Licton Tea Que están A 3 dólares Cada uno Ok El monto total El monto total De 12 dólares Y empezamos Con el cuponeo Le voy a dar Dos cuponcitos Con la compra De 12 1 dólar 50 Replon 1 4 Le voy a dar Un cuponcito De 1 dólar Of the Licton Tea Replon 1 4 Te va a bajar A 7 dólares Le vas a empujar Los 5 dólares Y si Vida Esta estación Número cuarta Te va a bajar A 2 dólares Prosta O Evo Pero te devuelven 3 dólares Ok Que no está Nada mal Con esos 3 dólares Con esos 3 dólares Usted puede ir a buscar A Bleach Por ahí está el cupón De el más source En español Con la compra De 12 1 dólar Le das el cupón De 1 dólar Con la compra De 12 Replon 1 25 Le das los 3 dólares Pagaría 1 dólar Plosta O Evo Y that's it Gente Bueno y esto es todo Para mí Para esta semana Para CBS Que pasen bonito día Un buen fin de semana Esperen la realización De la Walgreens Y la Rite Si hablo muy rápido Me disculpan Pero acuérdense Que grabó Desde mi celular Esto es todo Y cortesía De la Boricua Gente Que pasen lindo día Saludos Nos fuimos Adiós